... Ingresaron a Dubai Cat Lo hizo Doña Atenea También lo realizó Expositivo Frío Se va a ubicar Reymundo A Se dedica a Indian Spirit Jamás te olvidaré Por último Lo hace Louis Berard Comienzan a prepararse Y partieron Freedom En el primer lugar En el segundo puesto Por fuera Doña Atenea Está iguala y pasa al primer lugar El segundo es Indian Spirit Tercero es positivo Curva de los 900 Cuarto Black Door A pescueso En el quinto Reymundo A Sexto a dos cuerpos Dubai Cat Séptima posición Freedom Creando la última curva En el último Jamás te olvidaré Ya ingresaron a tierra derecha Doña Atenea sigue en la primera ubicación Dos cuerpos de ventaja Segunda Indian Spirit Tercero es positivo Cuarto Reymundo A Quinto Black Door Pasaron los 400 Doña Atenea Siempre en punta Dos cuerpos y medio Segundo se ubica Reymundo A Tercero Indian Spirit Van a enfrentar los 200 metros finales Doña Atenea sigue con un cuerpo y medio Segundo Reymundo A En el tercer lugar Viene Indian Spirit Cuarto Black Door Quinto Dubai Cat A corta distancia en los metros finales Reymundo A Está a cabeza Pasa al primer lugar Reymundo A Segundo Doña Atenea Gana Reymundo A Segunda Doña Atenea Tercero Indian Spirit Cuarto Dubai Cat Sexto Black Door Séptimo puesto para Freedom Tres últimos Es positivo Jamás te olvidaré Y Luis Berar Y es Raimundo A El hijo de Siquen de Día Dando alcance Con Moisés de Donoso A Doña Atenea Número 9 Luego en la tercera posición Indian Spirit Y el cuarto lugar De Dubai Cat Todo esto a confirmar Lo claro es que en cabeza Raimundo A Dividiendo de 3 pesos 10 centavos Terminó siendo El favorito Tercera carrera Primero el 3 Raimundo A Segundo el 9 Doña Atenea Tercero el 5 Indian Spirit Cuarto el 6 Dubai Cat Quinto el 7 Black Door Ganada por Pescuezo El tercero a 3 Cuerpos y medio Cuarto a medio Pescuezo El tiempo Minuto 8 segundos 52 centésimas Música 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 Y partieron. Freedom en el primer lugar. En el segundo puesto por fuera, Doña Atenea está iguala y pasa al primer lugar. El segundo es Indian Spirit. El tercero es positivo, curva de los 900, cuarto Black Door. A pescueso en el quinto, Raymundo A. Sexto a dos cuerpos, Dwight Cat. Séptima posición, Freedom. Creando la última curva. En el último, jamás te olvidaré, ya ingresaron a tierra derecha. Doña Atenea sigue en la primera ubicación. Dos cuerpos de ventaja. Segunda, Indian Spirit. Tercero es positivo, cuarto Raymundo A. Quinto, Black Door. Pasaron los 400. Doña Atenea siempre en punta. Dos cuerpos y medio. Segundo se ubica Raymundo A. Tercero, Indian Spirit. Van a enfrentar los 200 metros finales. Doña Atenea sigue con un cuerpo y medio. Segundo, Raymundo A. En el tercer lugar viene Indian Spirit. Cuarto, Black Door. Quinto, Dwight Cat. A corta distancia en los metros finales. Raymundo A. Está a cabeza. Pasa al primer lugar, Raymundo A. Segundo, Doña Atenea. Gana Raymundo A. Segunda, Doña Atenea. Tercero, Indian Spirit. Cuarto, Dubai Cat. Sexto, Black Door. Séptimo puesto para Freedom. Tres últimos. Es positivo. Jamás te olvidaré. Y Luis Berar. Tres últimos.